De muy positiva fue catalogada la jornada en la que se habilitaron 11 puntos para el expendio de productos agrícolas, cárnicos e industriales. Amén de algunas inconformidades con el precio de renglones como el plátano y la escasa oferta de cárnicos y vegetales, los tuneros mostraron su satisfacción con la iniciativa que permite diversificar las opciones de compra en medio de una difícil situación económica. Estamos muy satisfechos porque aquí hay de todo. Hay detalles que hay que afirmar. El plátano no tiene la calidad para 3 pesos. Es mi criterio personal, no sé, pero hay que analizar eso porque, bueno, ya el tiempo ha mejorado un poquito. Estamos ya pasando y hay que ir disminuyendo el precio del plátano. Sí, está muy buena, porque así se acercan las cosas a la comunidad. Casi falta que se mantenga siempre permanente, por lo menos semanalmente, para poder garantizar el abastecimiento y la alimentación. La organización de las colas y el empleo de las estructuras del gobierno local en función de mantener la disciplina y velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias es otro de los aspectos a tener en cuenta. Bueno, primeramente decirle el gran impacto que ha causado en la población, que tengan una posibilidad en varios puntos de la provincia, o sea, del municipio, la posibilidad de comprar algunos productos que son necesarios para nuestra vida. Y, como se puede ver, empezando desde el gobierno, las autoridades del Minim, la zona de defensa, la organización que ha existido ha sido la mejor. Creo que es muy bueno, es una forma de que le llegue el producto al pueblo. Necesitamos que se masifique más todavía y que llegue a todas las comunidades. Ya veo que todos los compañeros están usando las medidas de seguridad y todo esto está muy bueno, estamos muy contentos porque tenemos de todo. De vez en cuando la den porque es que hace falta. No teníamos carne de puerco y la carne de puerco está muy cara por la calle. Hace falta que den más, que den más, mucho más. Mucha vianda, muchas cosas y así, para que todo el mundo coja. Estabilizar estas ventas especiales, vinculando de manera coordinada las bases productivas con los puntos de expendio en cada zona, funciona como un incentivo para potenciar la circulación minorista y se revela como una alternativa para que el pueblo tunero pueda beneficiarse con alimentos frescos y precios más asequibles. Joe Hernández González, LTV Noticias.